PEGI 18 ¿Nombre en clave Pájaro Negro? ¿Era eso o Pony de Chocolate? Entonces supongo que depende de nosotras Dejad que os enseñe algo ¿Qué le hiciste al refri? A vida o muerte, hermana Como papá nos enseñó Oh, sí Las feminazis matando nazis ¡Qué emocionante! Esto sí que es empoderamiento ¡Sí! ¡Sois muy raras! ¿Habéis matado nazis alguna vez? ¡¿Cómo voy a saberlo?! Juega en la consola más potente del mundo ¡Gracias por ver! No 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 ¡Gracias!